Estamos aquí con Sandra, que es una paciente que se operó hace exactamente 8 días hoy. Se hizo liposucción con Fartranfer y bueno, está tan feliz que quiso darnos su testimonio de cómo le había ido en el paso aquí en My Cosmetics. Hola Sandra. Hola Susana, bueno, súper feliz de estar aquí. Para mí ha sido, wow, qué puedo decir. Todas las personas que me siguen en Facebook, todos mis seguidores, saben que desde mi primer video estaba súper, que súper entusiasmada por, como pueden ver, por mi cambio. Para mí, desde que, yo estuve aquí por una persona muy allegada, muy cercana a mí. Y me dijo, Sandra, ¿sabes qué? Me voy a hacer mi lipo. Cuando la vi, wow, me quedé como que ese es el cuerpo que quiero. Quiero lucir así, quiero verme así. Y no lo pensé dos veces. Vino aquí, desde que llegas aquí, es increíble, todos te tratan como una bebé. A mí me trataron, yo me siento como que de la familia My Cosmetics Surgery. Y pues nada, desde que llegué, tremenda tensión, todas las personas siempre arriba de ti, que necesitas. Me sentí súper relajada. ¿Cómo han sido estos días de recuperación para ti? La recuperación para mí, a ver, cómo le digo, no duele, es algo que te molesta, pero no es algo que no puedas aguantar. Una vez que te miras en el espejo y dices, wow, créanme que vale la pena. Se recompensa, o sea, tienes una recompensa con la imagen, con alguna molestia que debes tener. Cualquier procedimiento que uno se haga, hasta a veces cortarse la cutícula, molesta. No molesta, pero realmente cuando se ve ese cuerpo, por supuesto que uno dice, bueno, valió la pena. Ahora, las expectativas que tú tenías, tú decías, bueno, yo quiero quedar así. ¿Se superaron o se quedaron por debajo? Wow, mira Susana, siempre quise tener glúteos más grandes. No solamente por lucir a mi esposo, sino por mí misma. Me siento espectacular. Mi autoestima está por el cielo. So, no lo pienses. Tienes que venir aquí, tienes que, completamente tranquila a los doctores. Me encantó, me operé con el doctor Jeffrey. Ajá. Me encantó su profesionalidad, me sentí segura. Bueno, esa es la profesionalidad de todos los doctores y todos los trabajadores de My Cosmetic Surgeon. O sea, ella no solamente ha estado con el doctor, sino ha transitado también por los diferentes departamentos. Y como mismo dijo hace un rato, todos la han tratado como si fuera de la familia. Así que, como decía Sandra, si usted quiere pertenecer a la familia de My Cosmetic Surgeon, no pierda la oportunidad. Ahora, a lo mejor recibió o va a recibir un dinerito de los taxes. Y qué mejor que invertir en uno mismo. Para que tenga la autoestima tan alta como Sandra. Para que se sienta tan bien, tan feliz. Así que, márcalo ya, 305-264-9636. Y canta para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgeon. 305-264-9636.